Yo tengo Calderón, un man, dos bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Vivo a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato atimao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga del nida Hoy Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera Caldo o Don Omar Rotaban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, ni respeto al tempo Si mi cocelito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato atimao Con este reto me lo han dado Espera, ya lo que chejeo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos dos dijeros Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Jumando el negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Por este reto me lo han dao Oye A la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión Otro por bochinchero Talala sin huesos Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Retrataste, te superaste Pero te olvidaste Y el papa upa está mirando